Los socialistas exigimos que quede en suspenso el decreto de nuevas plantaciones de Gua Blanca porque perjudica el futuro de las explotaciones riojano-alavesas. Este decreto lo que ha creado es confusión, es un engaño, porque obliga a pagar por unos derechos que serán gratuitos a partir del año que viene. Y también decimos que es un reclamo electoral únicamente para encubrir la pésima gestión del diputado de Agricultura.